Les seleccionamos el punto, ¿cierto? Que era el que estábamos verificando. Dejamos abrir, pulo. Abrir seleccionadas. Nuestro sistema de bicicletas públicas en Cicla y el área metropolitana en estos momentos nos están apoyando con unas capacitaciones, incluso ya pasamos por la primera, que fue mantenimiento de computadores, ensamble, desensamble, la parte de electricidad y mantenimiento. Lo de electrónica y ensamble y desensamble nos aporta mucho, porque así podemos verificar lo que es la electricidad en los puntos, aprender a conectar y desconectar las tarjetas, solucionar problemas y además hacer mantenimientos. ¿El punzador es lo mismo que Uton? No. No. El activo Uton es el sensor de la bicicleta. Ajá. Reconocidas. Me imagino que esa palanquita es la que ancla las bicicletas. Sí, es el candado. Y en estos momentos estamos viendo la segunda capacitación, que es salud y seguridad en el trabajo. Eso nos habla más que todo como del autocuidado, cómo llevar una dotación, cómo llevar los implementos del trabajo. También nos habla sobre el ambiente, enfermedades laborales. Esas capacitaciones me han enseñado tanto como en lo laboral como en lo personal. En lo laboral porque he podido aprender a conocer y a compartir con muchas personas. En la atención al usuario hemos aprendido el trato con ellos, ayudarles a llegar bien a su punto de trabajo, solucionarles sus problemas y atenderlos de una forma muy amena. También hace que nosotros aprendamos a mejorar el sistema y que todo sea más eficiente. En SICA, yo voy en SICA, yo vuelvo en SICA por mi ciudad. A futuro esperamos trascender, que podamos ser técnicos y estar en las estaciones automáticas haciendo el proceso que estamos haciendo acá, solucionando los problemas de las estaciones, al igual atendiendo los usuarios. En SICA, yo voy en SICA, yo vuelvo en SICA por mi ciudad.